¡Hola a todos! El día de hoy les voy a presentar cómo saludar y despedirse en francés. ¡Empezamos! Para saludar en francés existen dos formas. Es muy importante saber que hay la manera formal y la manera informal. De manera formal tenemos Bonjour, bonjour. Esto significa buenos días y se puede utilizar hasta las 5 o 6 de la tarde. Después de esta hora utilizamos bonsoir. Bonsoir significa buenas tardes o buenas noches. También existe buenas noches, pero no es como en español. Buenas noches se utiliza solamente para ir a dormir. Entonces vamos a decir bonne nuit. De manera informal se puede utilizar salud. Esto es un poquito difícil para nosotros los hispanohablantes porque no tenemos el sonido U. Tenemos el sonido U pero no U. Entonces tengo una técnica para que te salga perfecto. Tienes que decir una I pronunciando una U. Entonces si dices U, está perfecto, ¿ves? Entonces, salud. Salud significa hola. Esto puede venir acompañado de ¿sabas? Salud, ¿sabas? Que significa hola, ¿cómo estás? Y para decir bonjour, es para de manera un poco más formal. Tienes que decir ¿vos salés bien? O ¿como estás? ¿Vos salés bien? ¿Vos salés bien? ¿Qué significa? Usted está bien. O también ¿como estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para despedirse. Para despedirse también existe la manera formal o informal. La manera formal, digamos, puede decir au revoir. Au revoir significa adiós. También lo pueden decir de manera informal. Pero cuando tienen a una persona importante o que respetan, tienen que decir au revoir. Au revoir. Si quieren decir adiós a un amigo, se le dice salud. Salud como el mismo salut, que ya habíamos visto en los saludos. También existe cuando van a comprar algo, por ejemplo, y ya después de decir au revoir, dicen bonne journée, bonne journée, que significa que tenga buen día. Y si no, también cuando en la tarde o en la noche pueden decir bonne soirée, que significa, como les dije, que tenga buena tarde o que tenga buena noche. También existe de manera informal, a bientôt. A bientôt. Esto significa hasta luego. Y bueno, eso es todo por el momento. Si les gustó mi video, denle like, denle suscribirse y no olviden darle click a la campanita, a la campanita, perdón, para que les llegue la notificación de mi próximo video. Aquí les dejo también un resumen de lo visto hoy. Muchas gracias. A bientôt. Merci.